Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. Nos diste tu palabra, encirme nuestra espera. Iremos tras tus huellas, sabemos que vendrás. Ven, ven Señor Jesús. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Miguel Molina, Gaetano Greco, María Cecilia Sánchez Rendiles, Victoria Pérez, Leonardo Pulido, José Vanegas, Ilmo Cáceres. Y en acción de gracias al Dios de la vida, por los doce años de vida de Grayson Cruz, así como por todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas, por todas nuestras culpas. Pedimos perdón a Dios por aquellas veces en que hemos dicho mentiras, por aquellas veces en que hemos dicho malas palabras, por aquellas veces en que hemos decado de hacer una obra buena, tal vez por flojera, por pereza o porque no quisimos. Y con la mano derecha en el corazón y arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. He aquí que llega ya la plenitud de los tiempos. Cuando Dios envió su Hijo a la tierra. Oremos. Apresúrate, Señor Jesús, no tardes ya, para que tu venida dé nuevas fuerzas y ánimo a quienes hemos puesto nuestra confianza en tu misericordia. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos, nos sentamos y escuchamos con mucha atención la Palabra de Dios. Lectura del Segundo Libro de Samuel Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, anda y haz todo lo que le te dicte el corazón porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto, ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así, lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él, todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, y a anunciar a su pueblo la salvación, mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Tomamos asiento unos breves minutos para compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Hoy, cuando nos encontramos ya próximos, a pocas horas, de celebrar ese gran acontecimiento del nacimiento del niño Dios, la Iglesia hoy nos presenta unas lecturas que nos permiten reflexionar. En la primera lectura del segundo libro de Samuel, vemos cómo Dios envía un mensajero, es decir, el profeta Natán, para llevarle un mensaje, darle unas instrucciones al Rey David. El Rey David, quien había sido escogido ciertamente por Dios, para regir, guiar y acompañar al pueblo de Israel. Y vemos cómo el profeta Natán manifiesta lo que Dios le había dicho. No tengas miedo, yo estaré contigo. Todo lo que tengas que hacer, todo lo que tengas que realizar, tranquilo, yo estoy contigo, no te voy a dejar solo. Y esas mismas palabras que Dios le dice a Natán para que se las diga a David, nos las dice el mismo Dios a nosotros. No tengamos miedo. Dios está con nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros, no nos dejará solos. Él siempre está allí. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de que nosotros pensemos que Dios nos ha abandonado, no es así. Y es de allí lo que nos explica también el Salmo responsorial. Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Aunque nosotros seamos infieles a Dios, Dios siempre permanece fiel. A pesar de que nosotros nos alejamos de Dios, Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Muchas veces decimos, pero yo no he visto a Dios. ¿Levanten la mano a los que han visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Y yo digo esta comparación. Dios es como el viento. ¿Levanten la mano a los que han visto el viento? Nadie ha visto el viento. Pero el viento lo podemos sentir. Levanten la mano a los que han sentido el viento. Todos hemos sentido el viento. Así es Dios. Aunque no lo podamos ver físicamente, lo podemos sentir. Que está a nuestro lado. Que no nos abandona. Que siempre nos acompaña. Y que cada rato nos va a decir, tranquilo. No temas. Yo estoy contigo. Y el evangelista Lucas nos enseña, nos transmite, el cántico del Benedictus. Ese cántico de Zacarías. Y hace unos días atrás, específicamente, antier, hemos escuchado también el cántico de la Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y hoy Zacarías también expone su cántico. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. A su vez también nos expone. Nos nacerá una luz que viene de lo alto. Y esa luz que nos guía, que nos ilumina, esa luz también debemos transmitirla a los demás. Esa luz que hemos recibido todos en el bautismo, también debemos manifestarla a papá, a mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia. Esa luz que viene de lo alto, esa luz que viene de Dios, debemos mantenerla siempre encendida. Cuando se está en la oscuridad, cuando se está en las tinieblas, nos estamos dejando arrastrar por el pecado, por la desilusión, por el egoísmo, por el odio, por la envidia. Y esa luz, esa luz de la paz, de la justicia, esa luz del amor de Dios, siempre nos debe acompañar. En todos los hogares, en todas las familias, en el trabajo que desempeñemos, en cada circunstancia de nuestra vida, debemos mantener encendida esa luz, esa luz que viene de Dios. Pidamos a Dios, nuestro Padre, que cada día nos acompañe, nos bendiga, que nos haga ser conscientes de que Él siempre está con nosotros, de que nunca nos abandona. Y que esa luz, que ciertamente hoy la vamos a celebrar a medianoche, del Emmanuel, del Dios con nosotros, reine en nuestros corazones, reine en nuestros hogares, reine en nuestras familias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por intercesión de Santa Isabel, de San José, y de todos los santos, presentamos a Dios Padre nuestras peticiones. Pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, por su Obispo Auxiliar Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que cada día podamos ser esos pastores, fieles, testigos vivientes del Evangelio de Cristo, en esa pequeña porción de la Iglesia que se nos ha encomendado, roguemos al Señor. Pedimos por la salud de todas las personas que están enfermas, por todos aquellos que están postrados en una cama, que están en los hospitales, para que tu Señor pase su mano sanadora sobre ellos, pasa aliviando todas y cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todas las familias, por los esposos, por todos nosotros que somos hijos, para que cada día podamos ser comprensivos, para que cada día reine en nosotros el amor, esa luz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todas aquellas personas que matan, que secuestran, que extorsionan, que se dedican a hacer el mal, para que tu Señor pase tocando sus corazones, les convierta ese corazón de piedra en un corazón de carne, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos nuestros familiares, amigos y conocidos, quienes han tenido que partir hacia otros pueblos, hacia otros países, para que siempre ese amor y ese cariño hacia ellos lo manifestemos con obras, lo manifestemos también con una oración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, de manera particular los que hemos encomendado al inicio de esta celebración, roguemos al Señor. Por todos los que celebran hoy el don de la vida, para que tu Señor le siga acompañando, le siga iluminando, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todos y cada uno de nosotros aquí presentes, todos los que nos están escuchando a través de los medios. Tenemos una intención, una petición en nuestro corazón. En este momento del silencio, coloquémosla en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas peticiones que colocamos en tus manos. Atiende y acoge a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Bendita las flores que el aire nutriron. Bendita las flores que el aire nutrieron, del rico perfume que ellas concibieron. del rico perfume que ellas concibieron. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención, sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Bendita la hora en que vio la luz nuestro Redentor, divino Jesús. Bendita la hora en que vio la luz nuestro Redentor, divino Jesús. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Bendito tu vientre, oh dulce María, madre del eterno, gran sabiduría. Bendito tu vientre, oh dulce María, madre del eterno, gran sabiduría. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Oren hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad estas ofrendas, a fin de que se conviertan en el alimento que nos libre de nuestros pecados y prepare nuestros corazones a la venida gloriosa de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque, si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Bendito el que viene, nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene, nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen, el doctor de la alianza nueva y eterna. el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Miguel, Gaetano, María Cecilia, Victoria, Leonardo, José, Ilmo. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cantamos el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodio y guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Las personas que estén preparadas para recibir al Señor sacramentalmente se pueden acercar. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también, al niño también. Dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anunció a María que el niño divino de ella nacería. El ángel Gabriel anunció a María que el niño divino de ella nacería, de ella nacería. Dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también, a ver a María y al niño también. Dicen los pastores, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriela, Lucio María, el niño divino de ya nacería, de ya nacería. Dicen los pastores, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente, y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente, y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Y ha nacido un niño cubierto de flores. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que en su seno santo, él se encarnaría. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que está en el portal, llevémosle flores. Que está en el portal, llevémosle flores. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Adorar al niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. que está en el portal, llévemosle flores, que está en el portal, llévemosle flores. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Oremos. Tú que nos has renovado con esta Eucaristía, concédenos, Señor, que el nacimiento adorable de tu Hijo, que hemos anticipado en la fe, nos llene de gozo y nos haga partícipes de los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Ya estamos a pocas horas de celebrar el acontecimiento más importante como cristianos, el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Redentor, el nacimiento del Emmanuel, del Dios con nosotros. He visto que algunos han traído la imagen del Niño Jesús para bendecirla. En este momento, vamos a hacer la bendición de la imagen de los Niños Jesús. Se van a acercar un poquito nada más, allí, o lo van a levantar, van a levantar la imagen, y luego, al finalizar la Eucaristía, yo les rocío el agua bendita. Señor Dios Padre Eterno, que tanto amaste al mundo, que entregaste a tu Hijo único, nacido de María la Virgen, dígnate bendecir estas imágenes que representan al gran misterio del Niño Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si la Virgen fuera Andina y San José de los Llanos, el Niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera Andina y San José de los Llanos, el Niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera Andina y San José de los Llanos, el Niño Jesús sería un niño venezolano. Por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido. Y la Virgen mecería al Niño Jesús dormido. Y la Virgen mecería al Niño Jesús dormido. Si la Virgen fuera Andina y San José de los Llanos, el Niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera Andina y San José de los Llanos, el Niño Jesús sería un niño venezolano.